Conocido como el cura de Ars, un pequeño pueblo cerca de Lyon, Juan María Vienney es uno de aquellos hombres a los que bien se aplican las palabras de San Pablo. Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Nacido en 1786, Dardiligi, Francia, en el seno de una familia campesina, queda impresionada con el heroísmo de los sacerdotes durante la Revolución Francesa, queriendo imitarlos. Reclutado por la fuerza en el ejército de Napoleón, logra desertar y en la confusión que rodea la derrota napoleónica, aprovecha la oportunidad para hacerse sacerdote. En 1815 es ordenado sacerdote, pero sin la facultad de confesar, por no haber sido considerado idóneo para la tarea de guiar las conciencias, sin imaginar que posteriormente Juan Vienney se convertía en uno de los más famosos confesores, que llegará a conocer la iglesia. En 1818 es nombrado párroco de Ars, una aldea de unos 200 habitantes en el antiplano de Dombes. A su llegada, los centros de reunión son cuatro hosterías, con sus respectivos salones de baile. Diez años después, Ars se ha transformado por completo, las hosterías desiertas y la iglesia llena. Aquí se convierte en el santo cura de Ars, santo de los milagros asombrosos y de las luchas, incluso físicas, contra el demonio. Hombre de una bondad y una generosidad sin límites, no posee nada más que los vestidos que lleva, pero al encontrarse con un pobre cuyos zapatos se deshacen propone de inmediato el cambio. Juan María adquiere la fama por sus predicaciones y sobre todo por su comportamiento con los penitentes. Tiene el don de leer las conciencias. Llegan a confesarse con él pecadores de todos lugares, obligándolos a permanecer en el confesionario hasta 16 o 18 horas al día. Muere a los 73 años el 4 de agosto de 1859, antes que Pío XI. Lo incluye entre los santos de la iglesia en 1925. Ars se había convertido en la meta de continuas peregrinaciones. Es el patrón universal de los párrocos y es el protector de toda incidia diabólica.